Este sábado, los Maratones de Videorola nos presentan... Son los 25 en contra del amor. Los artistas también han tenido esas decepciones amorosas. Si usted está deprimidillo, está un poco aguitado por cuestiones del amor, este programa es para usted. ¡No me dolió! Desde mi punto de vista, pérdida de tiempo. Es que antes me iba a dar un anillo de Tiffany. ¡Ay, bueno, pues ahora te dio unos elotes! Y se termina el Maratón de Videorola en contra del amor. Por aquellos que están dolidos. Estreno, sábado 28 de febrero, 4 de la tarde, hora centro. Repetición domingo, 8 de la noche.